¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy, hoy vamos a reaccionar a una cosa que a ustedes les encanta. Yo creo que les gusta más a esto que vamos a ver hoy que de mí. Y es mi canal, ¿eh? Bueno, está bien, está bien, está bien. Mientras ustedes estén felices y entretenidos, yo estoy feliz y muy entretenida. Así que hoy vamos a por vídeos de comediantes mexicanos. O más bien, de un comediante mexicano que es genial, que me gusta mucho y que a ustedes les encanta más aún, que es Teo González, el comediante de la cola de caballo. Así se dice, cola de caballo, por su penado, ¿verdad? El vídeo de hoy se llama Chistes de Gallegos y algunas cosas se me hacen interesantes, pero de esto hablamos muy pronto. Y si te gusta cuando hacemos estos vídeos de reacción a puro humor mexicano, humor mexicano de verdad, Entonces, deje su me gusta, su manita arriba, su like en este vídeo, porque eso me ayuda mucho y hace con que YouTube sepa que mi contenido les gusta, que está chido, que está entretenido y lo esparce a más personas. Perfecto, ahora sí, vamos a reír un montón con Teo González en Chistes de Gallegos. ¿Qué iba yo a decir? Se me ha olvidado todo. Bueno, imagínese, este va dedicado a Simón. Dice que si está un policía y un ratero, ¿quién es el malo? El chiste. Bueno, bueno. Ese me lo ha contado Simón. ¡Fenancio! ¿Qué pasó Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues como no, es de hoy. ¿Qué pasó Manolo? Dijo, pues como no, es de hoy. Dijo, oye, ¿y qué es depilar? Dijo, pues quitarse los pelitos de uno por uno. Oye, vamos a echar la copa. Dijo, anda, ¿no? Se meten a la cantina, estaban sentados en la barra, y de repente dice, Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Dijo, anda, mira, voltea del otro lado de la barra, y abajo en las botellas hay dos tíos igualitos que nosotros. El otro, muy despistadamente, voltea al otro lado de la barra, y dijo, oye, no solamente están iguales, andan hasta vestidos igual. Dijo, oye, pues vamos diciéndole salud, venga. ¡Salud! Dijo, mira, han contestado el saludo. Era un espejo, ¿verdad? Vamos para allá y jugamos un 4 de dominó. Venga, vamos. Se levantan de los bancos, en que va, dijo, ah, no, espérate, ya vienen ellos para acá. Llegó el cantinero, y empezó, gracias, gracias. Llegó el cantinero, y empezó a limpiar el espejo que estaba detrás de la barra. Lo empezó a limpiar. Dijo, coño, ¿lo limpias tú o lo limpio yo? Y luego llegó también que naufragaron y sobrevivieron en un iceberg. Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Dijo, estamos salvados. Dijo, ¿por qué? Dijo, ahí viene el Titanic. ¿Qué te puedes esperar con los gallegos, de verdad? Yo platicando yo chistes así, que separa un tipo del pueblo. Dice, oye, a ver si ya le cambias de nacionalidad. Que nos haga rabo de bajada. Yo vengo desde Galicia y España, a este país extraño para mí, como es Colombia. Y lo empiezan a uno, como decimos allá, joder, ándale, que te pego. Pues todos lo hacemos en broma. Lo hacemos por divertirnos un poco. Dijo, mire, cambie de nacionalidad y todo el mundo en paz. ¿Le parecen bien de japoneses? Andé, cuente usted de japoneses. Va. Este era un japonés que se llamaba Venancio. No, Tego, no. El que llegó al doctor, dice, doctor, me duelen mucho los riñones. Dijo, has miau, miau. Llegó al cine, dijo, oiga, me da un ticket para entrar al cine, un boleto. No, tenga usted. Y de rato regresó. Dijo, oiga, me da otro ticket para entrar al cine. Dijo, oiga, me da otro ticket para entrar al cine. Y de rato, oiga, me da otro ticket. Dijo, oiga, Pérez, ¿usted es revendedor de boletos o qué? Dijo, no. Bueno, viene acompañado con la familia. Dijo, no vengo solo. Dijo, entonces, ¿para qué compra tanto boleto? Dijo, es que el de la puerta siempre que llego me lo rompe. No, hombre. No, de veras, los. Doctor, ¿cómo han salido las cosas con mi mujer? Dijo, mire, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Dijo, yo quería que se llamara Manolo. No. Había un tío. Gracias. Yo necesito decirles que este tipo de chistes que ustedes hacen con gallegos, en Brasil se hace con portugueses, ¿eh? Es algo de venganza de la colonia, porque éramos en el pasado su colonia, ¿no? Con el colonizador, ¿será? Es una buena venganza, aunque no llegan a los pies de una venganza, pero qué interesante. Había un tío que tenía un sobrino y hay las cosas que pasan, de veras. Se iba saliendo aquí y paró un tarci. ¡Tarci! Dígame usted. Dijo, lléveme usted al aeropuerto que voy a Madrid y de Madrid a Galicia. Y van al aeropuerto, ¿no? Dice el tarcista, dijo, oiga, ¿y qué tan son los gallegos para las adivinanzas? Dijo, hombre, somos buenísimos. Todas las adivinanzas no las sabemos. ¿De verdad? Claro. A ver, dígame usted. ¿Quién es el hijo de mi padre que no es mi hermano? ¿El hijo de vuestro padre que no es tu hermano? Sí, el hijo de mi padre que no es mi hermano. Coño. Que no sé. Es yo. El hijo de mi padre que no es mi hermano. Soy yo, coño. ¡Odio! Llega Galicia. Manolo, ¿qué pasa? Ven, Ancio, ven acá, ven. ¿Qué tal es para las adivinanzas? Dijo el mejor del pueblo. ¿De veras? Claro. Te echo una. Dijo, anda, venga. Ándale, venga. A la macho. Jolínez, venga la hostia. La hostia. Dijo, a ver, dime tú. ¿Quién es el hijo de mi padre que no es mi hermano? El hijo de vuestro padre que no es tu hermano. Pero sí, el hijo de mi padre que no es mi hermano. Dijo, coño, que no doy. Dijo, ni vas a dar. Es un transista de Santa Fe de Bogotá. ¡No! 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 Este video fue un poquito más corto. No encontré un video más largo de los chistes de gallegos. Pero me encantó igual. Incluso tenemos oportunidad de reaccionar a más chistes de Teo González. Y quiero hacerlo en vivo con ustedes. Así que si te gustaría estar en vivo conmigo para reaccionarmos juntos a Teo González, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Porque así, uno o dos días antes del en vivo, les dejaré saber, pero tiene que tener la campanita activada. Y así YouTube te dice, oye Mitch, dice que va a ser en vivo mañana o en dos días. Y así ya sabes y únete para chatearmos, para que yo les cuente chismecitos de la vida y para que reaccionemos juntos al puro humor mexicano. Les encantan los videos reaccionando a humor mexicano, ¿verdad? Que tengas tenido buenas risas con este video. Voy a dejar otros aquí en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Ven para uno de estos videos aquí. No salga de este canal. Ven, ven ver más videos conmigo y te espero en uno de estos. Adiós hermanito. Besos.